Lo que es horizontal, ¿no? Siempre los codos entran de control. Estás peleando, aquí, uno, ¿no? Aquí, uno, uno, ¿sí? Es como si fuera el upper, aquí, pero no le abres. Estás peleando, haz combinación, y le abres. Este es el top más clásico que hay. Tengo ahí varios pitas, vamos a hacer también otro que es muy padre, pero vamos a entrar, golpeamos, uno, dos, y arriba hacia abajo, desde arriba, así, dentro, uno, dos, avanzamos y este se cubre arriba, con uno, dos, ya ves, vas, voy yo, uno, dos, vean, uno, el codo debes de relajar totalmente tu mano, no debes de poner nada de fuerza, y la misma energía que lleva el codo descendente hace que tú abras, entonces vamos a relajar y entramos, uno, dos, uno, y relajamos, no te presiones, relajate, relajate los pies, uno, entramos, uno, uno, y ya se moja, uno, bien, más arriba, vean, uno, uno, relajado, un rey, uno, Ya, Jons, el b neutr, venga, dos, tres, venga, rápido, cordial,, una, otra, 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 otra. ¡Push, push, push! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!